qué pasa en productos como estamos hoy os traigo un vídeo que sinceramente creo que no había hecho ninguno de este tipo en el canal y es vengo a traer algo que mucha gente creo que va a agradecer y es la eliminación de los camperos de aquí de este cartel que veis aquí de devastación se pone la gente y haciendo el tonto matando y fastidiando de la partida y hay un método en el cual los matas y ni se dan cuenta y así que os traigo esto para que erradicar los camperos del cartel de devastación bueno lo primero vamos a situar dónde está este cartel que para que no lo sepa está en la bandera de delta de devastación y es bastante guarro el sitio porque desde ahí como veis mi otro yo está camperuceando es un book realmente y no debería de haber nadie pero se puede acceder yo no os voy a explicar cómo se sube el que quiera subir que lo aprenda en otro sitio yo no voy a ser el que os enseñe pero como la gente lo hace la gente se pone ahí y realmente te fastidia la partida en muchas ocasiones pero como veis se puede tirar dinamita puede ser al panzer panzer fau las balas pasan vale hay mucha gente que se pone ahí para guardar sacarse el ratio y fastidiar a los demás pues como yo soy yo abogo siempre por todo lo contrario es por juego limpio y el objetivo y pasárselo bien pues os traigo este vídeo para que los matéis fácil sencillo y para toda la familia cualquiera lo puede hacer solamente tenéis que venir aquí nos situamos estamos entre charlie y delta en devastación y tienes que acercarte hasta estos maderos de aquí y hay un pequeño agujero un pequeño agujero por el que se ve a través de los maderos y ves ese cartel y ves a los camperos que están ahí matando e intentando hacer el tonto y solamente tienes que apuntar y disparar ya uno dos tres cuatro cinco enemigos los vas a acabar matando no van a saber de dónde vienen las balas y cuando estén muertos solamente van a saber que dicen pues si me mata a través de la pared vale y es así es un agujero los matas y ni se enteran así que si eres uno de los camperos que te pones ahí en el cartel se te acabaron los días de gloria bueno pues como veis no es tan difícil un pequeño agujero donde ves todo el cartel esta gente que se pone ahí a hacer el tonto no va por objetivo pues no tiene sentido que juegues así en conquista si eres uno de ellos plantea te jugar conquista juega tct y a sacarte el ratio inténtalo allí pero en conquista jugad a objetivo por dios jugad en equipo jugad en patrulla que eso es battlefield ya campeluzos espero que os haya gustado el vídeo darle al like si os ha gustado a la campanita para que os avise del contenido voy poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis grande dentro de muy poco mucho hacer el fin mucho competitivo